Hola chicos, hoy estoy aquí para hablaros de heteropatriarcado Quiero hablaros del tema de los piropos, de la cultura de la violación y tal Todo esto me ha venido, me ha apetecido hablar de ello Porque ha salido una noticia, yo la leí hace unos días Pero no he visto hasta ayer que salió en el boletín del diario.es Algo que realmente es muy antiguo, que es el caso de María Schneider Schneider es una actriz muy conocida que ya murió Que fue protagonista del último tango en París con Marlon Brando Y una película estaba dirigida por Bertullochi y que yo no la he visto Pues resulta que ha salido a la luz ahora, que hay una escena En la película, como he dicho no la he visto, pero bueno, al parecer es como muy mítica La historia del cine de una violación, el que Marlon Brando, que tenía casi 50 años Pues viola a la María Schneider esta, que era muy jovencita, tenía como 19 años creo Y toda polémica ha venido porque resulta que la chica no sabía para nada que iba a hacer esa escena No estaba en el guión y de pronto pues la puso a rodar y tal Ha habido como distintos puntos de vista, sobre si realmente fue una violación real o no fue una violación real Realmente parece que no hubo penetración, pero aún así fue una situación de abuso sexual y de violencia Yo creo que eso está claro A pesar de eso, viendo los comentarios, siempre que te pones a ver los comentarios no te acabas indignando Viendo como la gente justifica por ejemplo una situación de abuso a favor del arte Pues mira, no, el arte no puede estar por encima de los derechos humanos Es como si haces un montaje en una montaña con cuerpos muertos Y te carga la gente para poner los cuerpos allí Pues mira, no puedes hacer eso Esas cosas hay que entenderlo Y bueno, todo eso me ha dado pie y he pensado ¿De qué puedo hablar de esto? Más allá de decir, uy, qué horrible lo que hizo Bertulochi Que era el director que además ha dicho que no se arrepiente para nada de lo que hizo Y que lo hizo para que la reacción de la actriz fuera más real La actriz que luego nunca volvió a hablarle al director Claro, y que tenía 19 años Y todavía no era capaz de... No sabía muy bien qué podía negarse Que no sé qué, no sé Las cosas típicas que te pasan Que hacen que luego te sientas culpable por haber hecho algo así Y bueno, pues he pensado que quiero hablar un poco de todo el tema De cómo se ve desde el punto de vista masculino Muchas veces este tipo de cosas Ya tengo uso de mi propia experiencia De eso que se llama, ¿no? Que llaman las feministas ponerse las gafas moradas Que es como hasta que no te las pones, no te das cuenta Cómo el poder que tiene el heteropatriarcado Cómo afecta a todos los ámbitos de tu vida Y cómo normalmente los hombres Muchas veces tampoco muchas mujeres Son conscientes de ello, ¿no? De ahí surgen luego los famosos discursos De ni machismo, ni feminismo, igualismo Y ese tipo de gilipolleces Y quería contaros, por ejemplo Del tema de los piropos, ¿no? Ahora ya que se lleva más O sea, que está más... Voy a decir que se lleva más el tema del feminismo Pero no... O sea, como que la gente está más concienciada Debería decirme mejor, ¿no? Que la gente está más concienciada con el feminismo Pues sí que se empieza a hablar Si los piropos sí, si los piropos no... Pero, por ejemplo, cuando yo... O sea, yo no era capaz... Nunca he sido capaz de ser consciente Hasta bastante mayor De lo que era ser mujer Y que está en todo el día Siempre que pasas por cualquier parte Echándote piropos Atacándote porque al final es como... Es como un ataque Porque, claro, pasa una cosa muy importante Y es que nunca... Un tío nunca hará un piropo A una tía o a un grupo de tías Si hay un chico allí Entonces, claro, yo muchas veces Como buen maricón Pues salí de alojar con grupos de tías Pero al estar yo No se les dice piropo a las mujeres, ¿no? Una cosa muy curiosa Porque, no sé, es como... Si hay un hombre dentro Es como súper machista O sea, es súper machista decirle el piropo Pero es súper machista también Es decir, no puedo decirle un piropo a las chicas Porque ya hay un hombre Entonces hay como un respeto de género, ¿no? No sé muy bien cómo expresar esto Pero bueno, creo que me estáis entendiendo Que si hay alguien... Claro, y eso me pasa, por ejemplo Y no me di cuenta hasta un año En que me lo contaron así Como hablando como algo normal Estaba en cuarto de carrera Y mis compañeros de piso Estaban siempre delante de varias obras Y claro, yo muchas veces iba con ellas, ¿no? De vuelta a casa Y nunca nadie decía nada ni nada Pero luego un día ellos me contaron O lo estaban comentando con alguien Realmente no me acuerdo cómo me enteré Pero que siempre que pasaban ellas Solas o ellas dos Siempre recibían como un montón de piropos Muy desagradables, ¿no? Que al final da lo mismo Que sean desagradables o que sean agradables Te digan que tienes los ojos como la alhambra O que te digan que te cometen las reglas A cucharones, ¿no? Al final la historia es que estás Gritándole a alguien Que está haciendo tus cosas Y estás poniéndole una situación de incomodidad Y además tú eres un hombre Es una persona que estás Socialmente visto como En una situación de superioridad Y sé que es lo que la sociedad entiende No digo que sea superior a la mujer Sino que se entiende Y sobre todo también físicamente Entonces que una persona más fuerte que tú Te diga algo Y además con una intención sexual Pues es normal que acojone Especialmente si es de noche Si vas sola Si no sé qué Lo que últimamente se habla mucho Pero que a mí, por ejemplo Fue algo que me costó mucho tiempo entender Hemos jugado de más De una vez Que la primera vez Que estuve en un grupo de gente Que le he hecho De chicos De mis amigos de toda la vida Tendremos como 13 o 14 años Que le dijimos a unos piropos A un grupo de chicas Bueno, lo hizo uno de De mis amigos Y la chica se volvió Y se encargaron con nosotros Y bueno, muy bien por ella Pero, claro Nosotros luego Nos quedó una sensación extraña Y decía mi amigo El que dijo el piropo y tal Si esto es ligar Vaya mierda Y el problema es que Nosotros entendíamos En esa edad Que eso era lo que había que hacer Que eso era lo que era normal Lo que estaba bien Y claro, por eso es tan importante Hablar de este tipo de cosas Y mencionarle Porque es que al final De ahí sale todo lo demás De los micromachismos Salen los grandes machismos De pensar que tú puedes Decirle a una mujer Lo que tú quieras En cualquier momento Entre que luego al final Le levantes la mano Aunque parezca un poco exagerado No hay pequeños pasos O la sensación de humillación A lo mejor que tuvo Mi amigo en ese momento Cuando las otras Le volvieron Y le echaron las cosas en cara Por él hacer lo que pensaba Que debía hacer Por ser un hombre En un grupo de chicas guapas Como a lo lejos Pues decirle un piropo Luego las otras Se volvieron un poco en contra Y él se quedó como Chafado ¿Qué hacer? Pues eso en otros niveles Puede llegarte A hacer algo Más grave ¿No? O a gritar O a volverse agresivo Hay un vídeo muy interesante A este respecto Que os recomiendo Bueno, que Es un blog O sea, un blog De estos de YouTube Un blog Que es el anti-blog De Celia de Molina Que ahora se puede ver En Flusser Antes empezó en YouTube Pero la compré en Flusser Por ejemplo El tercer capítulo Que es Cómo sobar a un tío Es muy interesante Porque muestra Toda la perspectiva Y le das la vuelta ¿No? Y son mujeres Haciendo las cosas Que habitualmente Hacen los tíos con las chicas Y te Te resulta súper incómodo Y Pero realmente O sea A la vez que te resulta incómodo Verlo Te das cuenta Que esas cosas Tú las has visto Que esas cosas pasan Y que hay que Hacer algo Y hay que visibilizarlo ¿No? Y todo esto lleva Al tema de la violación Como digo Porque lo institucionalizado Que está en la violación Que una persona Víctima de violación Lo vemos como en el caso Son Fermines Lo vemos en muchos otros casos Una de las últimas películas Más Famosas ¿No? Del cine español Que seguramente tenga premios O muchas nominaciones Que Dios nos perdone Hay una Violación Realmente gratuita Y luego El chico Vuelve a A la tía Y no ha pasado nada O en otra película Que también he visto hace poco En las furias Pues resulta que Hay un hombre Que está matándose Está muriéndose de cáncer Y como tiene tanto drama Pues viola a su mujer En un momento dado Y tampoco pasa nada Y luego Están amigos Y es que A ver Dices Pues libertad artística Pues sí Pero Está reflejando Una realidad Que existe Es que No le damos la importancia Que tiene A una violación Ni siquiera aquí Porque luego tú Te vas a África subsahariana Por la zona de Sudáfrica Las minas de Coltan Eso ya Eso es Una locura Pero es que aquí pasa lo mismo En menos En menos porcentaje Pero pasa igual O el tema de Las violaciones en las universidades De Estados Unidos Y en la Voz sexual Que hay un documental Muy bueno también De Hunting Ground Que se hizo famosa Porque nominaron La banda sonora Al Oscar Que era de De Lady Gaga O al Globo de Oro No sé O a los dos O a los dos En fin Que es una realidad Que está ahí presente Para todos Y que Deberíamos de ser más conscientes De ello Y deberíamos de Cuando viéramos algo así Pues quejarnos Criticarlos O sea Y también En el aspecto artístico Y no se trata De censurar Yo ya Lo he hablado En los temas De libertad especial Yo no estoy a favor De censurar Sino De argumentar Que un pedagurio Puede decir Esto es una mierda Porque estás justificando tal y tal Y que la gente Vaya recapacitando Está claro Que con imposiciones Se consigue Porque el problema Es que Es algo que está súper metido Dentro de nuestra psique Y hay que tratar De cambiarnos De que todo el mundo Se vaya poniendo La gafa en morada Y sea capaz De ponerse En la En la otra situación Y claro Porque siempre queda La esa típica frase De cuando dice que sí Cuando dice que no Es que sí Cuando no sé qué Que es en plan Pero ¿qué me estás contando? No Todo lo que no sea Claro Y ni siquiera Solo si es sí Es todo lo que no sea Es sí Es no Que es como una idea Que debería de De cuadrar Y por supuesto Todo el tema Que va desde el principio Nosotros no tenemos Ningún poder Sobre el cuerpo De una mujer O de otro hombre A ver Yo soy maricón Pues igual No puedo intentar Eso no quiere decir Que estés bailando Con una persona En una discoteca Haya feeling Y no puedas entrarle Por ejemplo Pues es No que muchas veces Se pone la gente exagerada Es que no puedo Lo que quiere decir Es que tú no puedes entrarle A una persona por la cara Porque sí Que llega y le entras Pues no Tienes que Tienes que darte cuenta Si la persona está receptiva Si no No sé Un poquito de sentido común Que al final Todo es sentido común Pero parece que nadie Tiene sentido común Y bueno Hasta aquí va a ser Mi vídeo de hoy Va a ser algo cortito Pero quería poner un poquito Mi punto de vista O contar un poco Mi experiencia con ese tema Sabes Ya os conté por ejemplo En uno de los vídeos De salir del armario Cuando una vez Estuvimos ligando En un coche En el trabajo Con otras chicas A mí Yo me moría De la vergüenza ajena Porque al final Todo resulta Un poco Patético Y no hace falta Se puede Luchar por la igualdad Es luchar Por todos Por hombres Y mujeres O sea Luchar por el feminismo Es luchar por todos Por hombres y mujeres Eso debe quedar claro Y una sociedad Más igualitaria Más justa Y no hace falta Ni ir a la demagogia De podría ser tu madre O tu hermana No sé qué Es que da igual Es otra persona Podría ser tú Porque al final Hombre y mujeres Somos iguales ¿Vale? Y bueno Que nos vemos En el próximo vídeo Si queréis Contrarme Alguna situación Que hayáis tenido A este respecto En los comentarios Podéis hacerlo Si no queréis No pasa nada Todo el mundo Conocemos Miles de casos Muy Desagradables Así que Un besito Y nos veremos En el próximo vídeo Hasta luego Pues viola A la María Neidele Esta Que era muy jovencita Tenía como 19 años Creo Y toda polémica Ha venido Porque resulta Que la chica No sabía para nada Que iba a hacer esa escena No estaba en el guión Y de pronto Pues la puso a rodar Y tal Ha habido Como distintos puntos de vista Sobre si realmente Fue una violación real O no fue una violación real Realmente parece Que no Que no hubo penetración Pero aún así Fue una situación De abuso Sexual Y de violencia ¿No? Yo creo que eso está claro A pesar de eso Viendo los comentarios Siempre que te pones a ver Los comentarios No te lo hembrando Y está Que una película Estaba dirigida Probertulocci Y que yo No he visto Pues resulta Que ha salido a la luz Ahora Que hay una escena De una En la película Como he dicho No la he visto Pero bueno Al parecer es como Muy mítica El hecho del cine De una violación En el que Malón Brando Que tenía casi 50 años No he visto Hasta ayer Que salió En el boletín Del diario Punto es De Algo que Realmente es muy antiguo ¿No? Que es el caso De María Schneider Schneider es una Actriz muy conocida Que ya murió Que fue protagonista Del último tango En París Con Malón Hola chicos Hoy estoy aquí Para hablaros De heteropatriarcado Quiero hablaros Del tema De los piropos De la cultura De la violación Y tal Todo esto Me ha venido Me ha apetecido Hablar de ello Porque Ha salido una noticia Yo la leí hace unos días Pero Pero